Como estos soles, siempre vuelven Y está bien, morir en canciones, que siempre vuelven Como dices, son mil colores Ven el fuego encerrado en el arder Vivo allí, ven tus roces Quiero el tiempo, y no quiero más volver Vuelve a ver, como estos soles, siempre vuelven Y está bien, morir en canciones, que siempre vuelven Como dices, son mil colores Ven el fuego encerrado en el arder Vivo allí, ven tus roces Quiero el tiempo, y no quiero más volver Quiero el tiempo, y no quiero más volver Quiero ser el tiempo, y no quiero más Quiero ser el tiempo, y no quiero más Querido ser, otro vez Quiero ser, otro vez Alguien más, y no es Adiante, que he hecho mal Sé preguntar, es que hay tantas voces en este huracán Ya te estoy oyendo, oyendo tan fuerte, que está bien Que notiza el tiempo, dice que el recuerdo, de esa ley Y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve Vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve Otra vez, lo que fue ¡Bien! 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 Thank you! ¡Bien! ¡Bien! Thank you.